Cinco libros favoritos. Bueno, me he mencionado unos cuantos, ¿no? Empecemos, creo que, con el primero, que es Quijote. No, Quijote es un libro... Es un libro muy raro. En fin. Lo más asombroso es que lo escribieron en español. Finalmente. Creo que todas las novelas vienen de ahí. Es un libro extraordinariamente divertido y... sabio y lo tiene todo. He mencionado a Kafka, creo que... No se puede vivir sin Kafka. He mencionado a Borges. Podría mencionar a algún escritor teóricamente menor, que para mí es muy importante. Por mencionar a un escritor que quizás no se lee mucho ahora, Butzatti, Dino Butzatti. Hay un libro suyo que se titula... El que es su libro más conocido, que es El deseo de todos los tártaros, un libro enorme. ¿Es el tuyo? Enorme, un libro extraordinario. Y estoy aquí en Lima y yo quisiera hablar de un libro acerca del cual he escrito ahora y que es un... Creo que... Creo que... Creo que no se puede vivir sin Vargas Llosa escribiendo en español. Como mínimo escribiendo en español. Para mí El deseo de los perros es una de las novelas que me han gustado en mi vida. Es una vela brutal que he leído muchas veces, sobre la cual acabo de escribir no hace mucho. Una novela terrorífica. Una edad de furia y de ruido, de rabia, de... Tremenda. No sé si es la mejor novela de Vargas Llosa, pero es una vela... Que cada vez que la leo se me ponen los pelos de punta. Que un tipo de 26 años pudiera escribir esa monstruosidad. En Perú podría recomendar a un gran escritor para mí, un grandísimo escritor, que es Ribeiro. Los diarios de Ribeiro me parecen espectaculares. Creo que Ribeiro ha ido a lo mejor de sí mismo. ¿Ocurre como con otros escritores que ambicionan a escribir grandes novelas y secretamente hacen su mejor obra? Que son sus diarios. No sé, ¿puedo seguir? ¿Sigo? Ya, no hace falta, ¿no? He dado más de cinco. ¿De Kafka especialmente el proceso? Es que de Kafka qué vas a elegir. Uno elige a Kafka, no elige... Yo no puedo elegir un libro de Kafka. No sé. El más breve es la metamorfosis, ¿no? Pues simplemente la metamorfosis. Probablemente es el libro... No lo sé. Es que no, no... Cualquier libro de Kafka es... 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 De una inteligencia total. ¿Qué libro elegiría? Yo elegiría... Yo si tuviera que recomendarle a un chico de 15 años que leía un libro de Kafka, le recomendaría la metamorfosis. No por su brevedad, sino por su asombrosa transparencia. Es un libro... Claro, cuando la gente oye a Kafka, cuando oye a Cervantes, todas estas cosas, la gente se asusta. Pero Kafka es el escritor más sencillo del mundo. Es muy fácil. ¿Qué significa? No significa nada. Significa lo que... Lo que hay ahí. Es un señor que se levanta por la mañana con verdidos cara abajo. Nada más. ¿Y esto qué significa? Nada. Ahí está el problema. Es una enorme pregunta sin respuesta. O sin respuesta clara. Y en esa... En esa... Falta de respuesta estamos todos. Ahí está... Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Gracias.